¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer programa de Segundo del Arco y hoy tenemos como invitado a un jugador que todavía está en vigencia actualmente y pertenece a uno de los equipos más importantes aquí de Guayaquil. Su nombre es Fernando Pinillo. Fernando, cuéntanos primero cómo fueron tus inicios en el fútbol. Primero, ¿eres aquí de Guayaquil o de tu parte de P.P.? Bueno, sí, soy de aquí de Guayaquil, del Guasmo Sur. De allá es mi barrio. Salí de chiquito. Y nada, entré a los 12 años en el club por Emelé, a hacer las divisiones menores. Y de ahí tuve todo hasta que llegué a la primera. ¿Y toda la vida fuiste defensa o jugabas de delantero, eras medio campista? No, en las divisiones menores cuando jugaba, hay veces que jugaba de marcador, jugaba de 5. ¿Y quién fue el técnico que dijo, Fernando, te voy a probar hoy de defensa a ver qué tal? Vieron, vieron mucho. Vieron, estuvo el profesor Cimiterra, me puso de central, de volante, venía, pero él creo que ya me buscó el puesto y me dejó de central, estuvo el profesor Rodríguez. Vieron muchos, muchos profesores que me ayudaron en mi carrera. ¿Tú vienes de la camada de qué jugadores que están hoy por hoy en el equipo de primera? Vengo de la camada de Marco Caicedo, Gaibor, Ina, ese debe ser mi camada. Y ahí ya igual has compartido con jugadores que siguen como el Cuco, el Cuco Angulo. Claro, como el Cuco, como los que están ahorita. ¿Quién es el ídolo de Fernando Pinillo en el fútbol? En el fútbol creo que me gusta bastante Serio Ramos como juez. Ah, Serio, verdad. Un buen jugador. Claro, uno lo defensa a todos del mundo hoy por hoy. Si te pudiera preguntar, sabemos que tu año debutaste profesionalmente en el equipo de primera en el 2015. Sí, con el profe de Felipe. Con Homero Felipe, claro, el canoso. Sí. ¿Qué técnico te marcó, dijo, que ya en el equipo de primera que tú puedes decir, yo con él aprendí, sentí su apoyo? Creo que no han pasado muchos técnicos, pero los técnicos por ahí de Felipe me marcó bastante. Me marcó bastante porque me dio la confianza, me hizo debutar, me dijo ya, vas a la cancha sin ver que era juvenil, joven. Y me dio la posibilidad. Y de ahí también el profe Aria creo que también me enseñó bastante como jugador, como persona. Creo que esos fueron los dos técnicos que me marcaron más. Y era justo en ese año, en esa época, que el fútbol se lo estaba como quieras remodelando. Y Emelero tocaba jugar en todos lados, jugaba en Chirijos, en Manta, en todos los estadios del Ecuador. Imagínate que para jugar de local teníamos que ir a Manta, a la Hawkeye. Entonces creo que fue un campeonato que después nos dimos cuenta que había sido muy valioso porque teníamos que jugar, imagínate, viajar a Manta para jugar de local y creo que eso nos hizo muy difícil y después nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado. Claro, ese campeonato creo que fue el que lo disfrutó con bastante eufor la hinchada azul. Porque te doy un dato normal. En el 2016 se quedó campeón Emelero con el Quevedo. Sí. En el 2014 en la final que a todo Emelero le gusta recordarse con Barcelona. Ya, hasta ahí llegó Quintero, hasta inicios del 2015 que ahí ya llegó de Felipe. Claro. En ese año, yo te cuento una anécdota, yo estaba en Estados Unidos y justo nos tocó ver el partido que todavía se jugaba en el campo. Y creo que ese fue el último partido en el campo, hasta que ya empezara la remodelación, la Liga de Quito. Claro. Y viene ese gol tuyo a los 91 minutos. Y sabes que gran parte de la comunidad azul en Queens, en Long Island, decían, este muchacho es el defensa que queremos, que necesitamos. Porque se le daba bastante duro a la defensa en ese tiempo en Emelero. Y yo me acuerdo que, y se ven hasta en los videos, que ese gol que tú lo celebras con euforia a los 91, lo que haces es que te sacas la camisa y lo vas a abrazar a Felipe. Sí, sí, creo que fue porque, por todo lo que había pasado, porque por ahí la gente que me conoce sabía lo que había pasado, todo el sufrimiento. Había, sin jugar en primera, había tenido dos fraturas y ligamentos cruzados en mi rodilla. Vesiones fuertes. Vesiones fuertes, entonces creo que me desahogué y por ahí lo que abrazara a la persona que me había dado la confianza en primera. No, siempre, uno siempre tiene que tener en claro quién confió en ti cuando nadie más lo hacía. Y qué tan, discúlpame la palabra, era de Felipe, de jodido, porque decían que como había sido militar, o era mentira eso de... No, creo que la gente siempre habla, pero el profesor era un profesor tranquilo. Obvio que ponía sus reglas, pero tú sabes, si estás metido en el fútbol, tienes que estar acorde a lo que te dice el técnico. Y por ahí creo que el profesor era muy tranquilo para haber ido a la guerra, era muy tranquilo. Por ahí cuando habían algunas cosas que se propasaban, él sacaba su carácter, pero no es que era como la gente decía. Y Fernando, tú has jugado con varios defensas en estos años que has estado en el equipo de primera de MLE. ¿Cuál ha sido tu dupla? Tu dupla que dices, con él me entiendo, con él, tú le dices, voy yo, voy, vas tú. No, tuve, tuve, hice dupla con varios jugadores importantes, con Guagua, Chilier, Jaime, que por ahí era joven, pero teníamos, nos comprendíamos bien. Pero creo que con el que más me comprendía y me enseñó fue con Guagua, Chilier. Con Guagua, claro. Fernando, y fuera de, ahorita que estamos tocando el tema de MLE, fuera del contexto, es una pregunta que se hace toda la fanaticada millonaria. A excepción de este año, claro está, ¿por qué a MLE no le ha ido tan bien en estos últimos años internacionalmente? Bueno, este año se hizo la epopeya de haber ganado en Brasil y Argentina y clasificar octavos. Pero la gente dice, eso es lo que nos falta, un título internacional, nos falta dar el salto que ya vean en MLE, que lo conozcan en Sudamérica. ¿Tú qué crees que es lo que faltaba? Creo que, nada, creo que cualquier año va a llegar el año que vamos a pegar el salto. Por ahí hemos fallado en cosas, sabemos que las competencias internacionales son más difíciles, son de detalle, creo que hemos tenido muchos errores en los últimos años, pero creo que MLE va a tener buenas cosas porque está trabajando bien y es diferencial, la diligencia. Entonces, creo que estos años que van a venir, creo que van a venir cosas buenas y hay que esperar nada más por trabajo. He probado ahorita en los octavos de final con Flamengo. Y tocando un poco el tema, ¿con qué partido has jugado a los libertadores sudamericanos? ¿Has tenido ese fogaje internacional? ¿Con qué partido te quedas o qué experiencia te has dejado en jugar en Argentina, Brasil? Creo que jugar en el Monumental de River. ¿Se siente la presión? Sí, sí, se siente la presión y con el equipo de Gallardo creo que es muy difícil jugar con ese equipo. Claro, es el mejor equipo que juega hoy por hoy en Sudamérica. Y sabes que justo esta pregunta, en el 2017 todo el mundo se la hizo, después de que le ganamos al DIN en Colombia. ¿Pitó o no pitó ese gol tuyo de tiro libre? Porque aquí lo tengo en video y sale que el colegial se lleva el pito a la boca y aquí sí puedes observar. Aquí viene el gol de Gallardo Amulo, por ahí ya viene tu gol. ¿Y tú o no pitó? ¿O crees que lo anuló de mala manera? No, creo que ahí ya viene el gol ya. Creo que no sé, pero me faltó un poquito más de Barri. De Picardía, de Picardía, porque el árbitro pinta. El árbitro pinta el gol, pero el problema es que lo hace Subel Díaz. Claro, Subel Díaz se le tira encima, nosotros estábamos tranquilos, ¿me entiendes? Me imagino que si nosotros íbamos y también nos metíamos. ¿Qué se tenía de discutir en el plato? El árbitro pinta el gol. Claro, porque la jugada sola se ve que esto es montadino. Por eso los jugadores del Díaz me están reclamando porque el árbitro está pitando el gol. Pero después subió el día con todo el reclamo y todo. ¿Y qué se te vino a la cabeza cuando te anularon el gol? Porque tú, un basucaso enorme al área y fuiste a celebrarlo con la banca de suplentes, con los compañeros. Sí, no sé, yo estaba, yo estaba, el equipo, el equipo estaba enfocado que tenía que ganar, porque teníamos que clasificar. ¿O se ganó? No, por suerte se ganó, sufrimos bastante. Porque sabíamos si era el 3-1, creo que íbamos a estar más tranquilos, pero sufrimos, pero gracias a Dios ganamos. Y una pregunta fuera de lo normal, ¿tú eras el encargado de patear ese tiro libre o fue que dijiste, aquí está el balón ya puesto, yo voy y lo... No, 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 yo no tenía que patearte. ¿No tenías que patearte? No tenía que patearte, sino que llegué y dije, no, lo voy a pegar, porque vi que la cancha estaba rápida. Habíamos entrenado un día antes y había llovido y la cancha estaba ahí, por ahí. ¿En el atanaje? Sí, entonces yo, me salió y dije, voy a pegarle y le pegué. Hablando, pues si has hecho goles de tiro libre, a Barcelona le hiciste goles en el 2017, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Pero ahí también no estabas encargado del partido de tiro libre, ahí sí estabas ahí. Sí, 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 sí. ¿Cómo valoras el título con el Delfín en el 2017? Fue un título más que todo sufrido, porque ustedes ganan, es la segunda etapa. Claro. Ya llegan encaminados, llegan con el envión anímico y todo, pero fue una primera etapa en que el equipo no daba, jugaban con línea de 5, le daban duda a ustedes los defensas en ese tiempo, que eran una defensa joven, se mencionaba que era Ayme, Jardín, Bagüí. Sí, sí, creo que fue una primera etapa muy dura, pero nosotros siempre estuvimos enfocados, estuvimos enfocados que teníamos que dar campeón, teníamos un muy buen técnico que era Aria, que nos hacía jugar bien, por ahí a veces la gente no se daba cuenta de eso, pero nos hacía jugar bien. Creo que siempre estuvimos enfocados, llegamos, ganamos la segunda etapa y creo que teníamos jugadores que habían jugado a finales, que habían ganado a finales, entonces creo que eso no, sí. ¿Y cuál ha sido el defensa más importante o más difícil de marcar que te ha tocado enfrentar? El delantero. El delantero, sí, perdón, el delantero. El delantero, un colombiano, Morel. Morel, el que jugaba en Morelos. Sí, jugaba en Santa Fe. Oh, ya, me hizo atabuel, sí, sí, me hizo atabuel. Rapidísimo, rapidísimo, como chueco, así, despica cada rato. Ese fue uno de los delanteros más difíciles. Y Fernando, ¿cómo se siente o cómo se siente o cómo se vive la presión de jugar en el campo, en el local? Porque es más ahora en el estadio, ahora que ya aparece el Stamford Bridge, que parece el del Chelsea. Sí, creo que es un lindo estadio. Ya creo que por ahí, ya estoy desde los 12 años, ya conozco más o menos a Ben Chávez, Mele, desde que tú vas al estadio. Creo que por ahí tenemos una cierta ventaja los que venimos ya haciendo formativa y sabemos que es el club, que cuando jugamos en el campo y ya estamos en primera, creo que estamos más sueltos a los que vienen ellos recién y se encuentran con eso. Con la presión de la bola. Con la presión de la boca, con la luchada, cuando vas perdiendo, que te exige más, te alienta. Entonces creo que nosotros los del club tenemos un poquito de ventaja. Sabemos que en este 2019 se fue Soso, bueno, no digamos que no le fue mal en estos seis meses, este nuevo año, pero en el 2018 llegó al equipo a la final. ¿Qué crees que le faltó al equipo en esa final con Liga? Con Liga. No, creo que son cosas que pasan desde el fútbol. Liga creo que por ahí estaba, tenía mejor equipo, estaba más confiado en ser campeón. Creo que nosotros fallamos en detalles, pequeños detalles. En la primera final aquí en el capo. En la primera final de el capo y por ahí creo que sabes que en las finales son detalles nada más. Exacto. Y hoy por hoy, que seguimos igual, ya llegó un nuevo técnico. ¿Cómo fue o cómo lo tomaste con los jugadores que se dijeron que se iban, volvían? ¿Cómo tomaste estar en la lista de los siete que ya el técnico le dijo que ya no podían seguir? No, lo tomé bien. Igualmente sigo teniendo contrato con MLE. Y yo, de todos modos, cuando llegó estaba lesionado. Claro, porque tú iniciaste jugando el primer partido con Aukas en este campeonato. Tuve una lesion de menisco. Entonces cuando ya él llegó no podía entrenar. Entonces cuando, lamentablemente cuando llegó la para, que fue ahora poco, dio la lista y estaba en esa lista, pero casi no tuve mucho roce con él. ¿Y cuánto tiempo te queda con el club de Sporting MLE en vínculo? Tengo seis meses todavía más. ¿Seis meses? Sí, estamos viendo la posibilidad de ir a otro club y ver cómo, si renovamos o qué mismo. ¿Propuestas no están de faltar? Tengo varios equipos que me están llamando, empresarios. Entonces tenemos que ver primero terminar de recuperarme de la lesión que tengo y ver cuál es la mejor opción. Pero vos estás en la parte final de la lesión, me imagino. Sí, ya estoy en la parte final, ya estoy haciendo trabajo de cancha, gracias a Dios. Y estoy bien, esperando nada más que cualquier rato, máximo unos 15 días ya estoy bien. Y bueno, yo parece que llegaría tu fin en la, tu fin como jugador de MLE, ¿cómo ves tu paso? Todo tu paso, todo tu paso es el que votaste en primera en el 2015. No, creo que tuve buenos años, tuve años que jugué más. Creo que tuve campeonato, que cualquier jugador no lo tiene aquí en MLE porque teníamos varios años que nos quedamos campeón. Claro. Entonces creo que fue un paso muy lindo, por ahí creo que tenía algo más que dar, pero bueno, esas son las circunstancias. Son cosas del fútbol. Y nada, seguir trabajando, Dios quiera ya se haga oficial lo de mi nuevo club y en cualquier rato se puede dar la posibilidad de regresar. Bien, y ya por terminar MLE, te quedas con el campeonato de 2015 que fuiste figura, que solo no jugaste la final, la vuelta en Casa Blanca. Sí. ¿Portoviejo sí? Claro. Me acuerdo, estábamos viendo esa final y ¿por qué no va Pinillo si jugó la final en Quito? Sí. ¿Portoviejo y no la juega en Quito? ¿Cómo sentiste? No, sé que es algo de impotencia no haber jugado la segunda final, como quieras. Como quieras, Casa Blanca. Tuvimos un buen partido en Portoviejo, un buen partido, yo igualmente estaba recién que había debutado, el señor Felipe me conocía, tenía un hombre de experiencia como Jorge Guagua. Y creo que él tomó, porque iba a hacer un partido muy duro en la altura y todo, y tomó la experiencia de él y creo que yo estaba tranquilo, porque yo había hecho mi trabajo bien en Portoviejo. Y nada, él tomó la decisión de ponerle a Guagua y gracias a Dios nos fue bien. Y en ese tiempo, en el 2015, estaba esa dupla imparable, que era Ángel Mena y Miller Bolaños. Sí, sí. Eran demasiados jugadores, creo que nosotros los disfrutábamos acá como compañeros y la hinchada también los disfrutó. ¿Qué jugador era el desequilibrante? Que en cada práctica ahí en el polideportivo te hacía dar el máximo. ¿Miller o Mena? O ahora volquemos a Ayrton o el Cusco. ¿Cómo? Mena, Mena era más desequilibrante que Miller. Miller era más pensante, pero Mena tenía un cambio de ritmo. Y Ayrton, Ayrton, ya lo dejo cómo está. Ayrton es un gran jugador, aparte es amigo mío. Entonces, creo que Mena, Mena, Mena tenía algo diferente. Algo diferente que hoy por hoy llegó a la final con León en México. Sabemos que está pasando por un gran momento en elito. Y creo que Dios quiera que lo siga imponiendo en México y Dios quiera que salga alguna oportunidad para Europa como lo quiera. Fernando, un mensaje, porque hemos hablado de todo un poco en este corto tiempo. Un mensaje que le des a los chicos que están iniciando el fútbol, algo que te haya tocado pasar a ti, que les puedas decir. Cuando uno inicia a los 12, 14 años, las formativas. Nada, decirle que esto es de sacrificio. Por ahí a veces te hacen falta cosas, materiales, pero tienes que seguir adelante. Tienes que sacrificarte. Tienes que luchar contra todo. Y que luchen, nada más que luchen, que después están los brutos. Después están los brutos y llegarás a primera, jugarás Champions, como en este año vas a salir internacionalmente. Amigos, este ha sido un programa, creo que es corto, pero conciso, de segundo el arco, con el primer invitado, Fernando Pinillo, un amigo de la casa, más que todo. Y no se pueden perder los próximos programas que estaremos cubriendo al Guayaquil City. Estaremos en algunos estadios, en el Ecuador, y también vamos a tener invitados, algunos jugadores del Sub-20, ya no han sido jugados, pero gracias Fernando por aceptar la invitación al programa. Un gusto tenerte siempre aquí y esperamos que, esperamos lo que hacemos segundo el arco, que ya puentes con un nuevo equipo y que ya puedas jugar, juegas bien de la lesión que tienes en estos momentos. Espero eso, que estés bien. Hasta una próxima, amigos. Adiós. Adiós. Segundo el arco, llegó gracias al auspicio de Cicantería Laurita. Disfruta de la mejor comida del mar en Porto Vío. Nos encontramos ubicados en las calles Olmedo y Quito.